Buenas tardes, esto es extraoficial fuera del conversatorio con la Universidad Interamericana. Como veo que hay varias computadoras ya conectadas, voy a compartir con ustedes una canción que hizo un niño de 9 años. Él hizo la letra, el papá le hizo la música con relación a la novela Niña Bella, ya que están ahí como visores para que se entretengan en algo y después yo inicio con el conversatorio. Ahí les voy a poner la canción. Niña Bella Niña Bella 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 Tú eres mi princesa ¿Dónde estabas tan bella? Porque eres bella Mi niña Bella ¿Quién diría que tienes color? Bella, no te muestro ¿Quién diría que tienes color? ¿Quién diría que yo sea que yo te puedo amar? ¿Quién diría que me importa si estás en la vida? Ella Bella Sonido de développado ¿Quién diría que tienes color? Pongo que tienes que color, que eres bella 2018 ¿Quién diría que tienes color? Luna, en la vida ¿Quién diría que tienes color? ¿Quién mira que tienes color? Hola especial, si am Lore Plano deujemy Segundo Phrrr pin Abraham ¡Gracias! Esta canción, el niño que ustedes escuchan en la canción, tiene nueve años, pero es un artista, tiene hasta nombre artístico. Game Over, el juego terminó. Y es todo un artista, ustedes ven cómo, con relación al argumento de la novela, que es una niña de nueve años, que el papá pierde el trabajo y ella cuenta toda la historia de privaciones y cómo la familia sale adelante. Y el chico pudo hacer el reggae, entonces, y el papá le hizo la música. Esto es para que mientras esperan, mientras esperan, ustedes como se entretengan en algo. Y los que quieren leer la historia, es una historia muy conmovedora, una novela social, y el título es Niña Bella. Entonces, les pongo la canción y después cierro para esperar la llamada de la profesora y poder salir al aire con el conversatorio con la Universidad Interamericana de La Chorrera. Ahí va la canción. Mi niña Bella. Mi niña Bella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!